Este video está patrocinado por los miembros del canal Hola a todos, bienvenidos a tu vuelta al canal, les hablo Empeor Estamos con tu vuelta en un nuevo episodio de Castlevania Call of Chaos En el episodio anterior me quedé creo que yendo hacia El subterráneo, buscando la Claims of Lace, que bueno, tal vez ni siquiera estaba Claims of Lace en este caso, o la verdad Lo he colocado en otro lado Bueno, si me escuchan un poco raro es que me acabo de levantar, pero Hice algo que llevaba días sin hacer Como yo, básicamente como Esa era, un mes y medio Casi dos, sin hacer ejercicio Por tema de Pues como, ya se había platicado que me había Lestimado la muñeca derecha Ya se me está quitando el problema Ya puedo hacer un Buen agarre y todo, ya estamos perfectos otra vez Simplemente por Un pequeño fallo Distracción mía, pero estoy De maravilla, hace mucho que no estiraba O sea, ahorita me puse a estirar un poco Y válgame Jesús Me volvió el alma, eh, llevaba días como que Medio hecho, ¿qué pasó ahí? Ah, ya me acordé, tengo todavía el botón De acelerar en el L2 Así que, una disculpa Me siento como otra persona, eh Llevaba días que no hacía ejercicio Bueno, que no calentaba O, bueno, básicamente hacer movimientos Y... ¿Cómo se nota la diferencia? Siempre se nota muchísimo la diferencia Cuando haces ejercicio Y haces tiramientos correctamente Y cuando no te dejas de hacerlo, eh Completamente Estuve así casi todo el mes pasado Y el anterior Por eso estaba más cansado también últimamente Porque, pues, con la falta de movilidad Créeme que sería fecha a la larga Debería cambiarme, eh Yo creo que Yo creo que el Red Ring Debería quitarmelo de momento Es que, no Aquí no hay nada útil en general Creo que lo único que podría encontrar fácilmente Serían, eh Yo creo que alma Sería más interesante colocarme Yo creo que el Que el Red Ring Por la rareza de objetos Pero es que aquí nadie te da nada interesante O sea, casi todos los enemigos Te dan los mismos drops de siempre Así que no hay mucha diferencia Aquí tengo que ir hacia abajo, ¿verdad? Bueno, estoy un poco cansado todavía Porque ayer Hicimos directo largo Bueno, ayer me metí el S.L.A.R. Blake De por sí Me lo terminé ayer al Al No al 100% Pero ya me lo terminé Hicimos un directo de 8 horas Bastante pesadete Estoy quitando un montón A ver si no me mata Nada más ¿Cuánto me quitó? 300 y tanto Alcanzo a ver Creo que fue un frame De 300 y tanto Que acaba de haber 300 y no sé qué Me quitó poquito, eh Me quitó una barbaridad Pero no pasa nada Tengo pociones Tengo un par de Un poco de sangre aquí Ya sabía que iba a pasar esto No pasa nada Me tengo que acomodar otra vez También al sistema de combate Porque Llevo días Que no grabo Y cuando no grabo Pues no No tengo la misma movilidad Y la misma movilidad Eh De un tipo de juego Específicamente Me pueden matar aquí Fácilmente Ahí Ahí Me acaban de salvar Dios Porque ahí estaba muerto Yo ya estaba muerto En ese momento Acabo de ver La suerte de mi lado Me voy a tomar Yo creo que Un mana restoring Por matar rápido Este mes ¿Qué me pasa? En serio Estoy O sea Tengo mucha movilidad Pero Como que todavía no tengo No tengo los reflejos Al 100% Porque es que Estoy recién levantado Son las 4 de la mañana 4 de la mañana Y me puse a grabar ¿Qué pasó ayer? El día de ayer No hubo directo El día domingo Bueno Si hubo directo En la mañana Porque hicimos la conferencia De Xbox Que pues Se papió a Sony Entre comillas Porque estuve viendo Otra vez la conferencia Un par de cosas Y pues en ningún momento Mencionan a Sony Pero luego estaba pensando Oh Equipado es culo Estaba pensando Que posiblemente Sea una Una completa mentira Y de que Pues Que realmente Solamente fueran a salir En Xbox Y correctamente Era mentira O sea Si hubiera salido en Playstation Varios juegos de allí Que me parece perfecto ¿Por qué? Ahorita lo que ocupa Microsoft Es recuperar Las inversiones Pero a la vez No me gusta Porque la zorra de Sony Deja de hacer cositas Para dedicarse En juegos Que pues Que aportan En parte Pero no No sé Yo la verdad No tengo muchas ganas De jugar Algunos juegos de Sony Que van sacando poco a poco Me dejan muy Me dejan muy alejado Yo creo Que yo estoy seguro Y lo sigo pensando Que en algún momento Intentaron comprar From Software Y le dijeron Nel mijo Que bueno eh Porque si no Quien sabe que porquería De Souls Digamos hoy en día Que bueno que Miyazaki Todavía tiene Que es cierto Miyazaki no es el genio absoluto Que es capaz de De reparar a A Cristo Y lo que tu quieras Es cierto Pero mínimo Los juegos Eh Hacen lo que Bueno Hacen lo que se le pide Que básicamente Sean jugablemente divertidos Tal vez las historias Están un poquito Super raras Pero No siguen siendo unos juegazos Porque Por la puta jugabilidad O sea Que más quieres Si tienes jugabilidad Y aparte Los estudios japoneses Ahorita También sacando Bueno perdón Estudios asiáticos Están sacando muchos juegos Que el Wugong ya se viene Es Calarplay Que me acabo de pasar Que es un juegazo Que me divertí Creo que es de los que más me gustaron este año Llevo jugados ahorita Ah Eh Voy a empezar a jugar Dragos Dogma Pero no en el canal Lo más peor es que fuera Juegue fuera de cámara Porque tengo que pagarlas Del miembro del canal Eh Quiero aprovechar el El juego que me acaba de pasar mi pana Antes de que regresemos de vacaciones Quiero pasármelo aunque sea una vez O dos Y ya luego lo compraré en su momento Pero pues Quiero aprovechar Que ahorita me dijo Ey Ahorita que voy a estar de vacaciones Te lo presto Y ya me lo devuelves Cuando ya Te regrese de vacaciones Y yo pues Perfecto Porque estará dos meses Pues O sea Él no va a estar aquí Y yo voy a aprovechar Y como no se lleva las consolas No se lleva ni la Play Ni tampoco la Ni tampoco como se llama La 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 Sexbox Pues me dijo Quédate con él Y ya luego me lo devuelves Siempre se Es curioso Es curioso de que se lleve la Switch siempre Que bueno La Switch es el mejor Es de las mejores consolas En cuanto a portabilidad Que te puedas llevar A menos que seas millón Y tengas una Una poderosa Skin Deck Que bueno que me curé Chicos A ver Me acabo de estirar Y físicamente me siento de maravilla Pero mis reflejos no se han recuperado O sea Las ocho horas de directo Y luego las dos horas de Ah y no dormí No dormí Esa es la peor Lo peor que me puede haber pasado Bueno es que no estoy platicado El día de ayer El día de ayer domingo Pues yo bien chido Dije pues mira Después de la conferencia de Xbox Me voy a dormir ¿Qué creen? Me mandaron mensaje Te ocupamos que vengas Dos horas antes Porque va a faltar alguien Porque ya se va a ir de vacaciones Y si yo No Pues imagínate Hice un directo de ocho horas Hice un directo de ocho horas Quiero que Quiero que visualices Que me meto un directo de ocho horas Desde la related Luego me hice un directo Me hice un directo De Bueno pasaron unas tres cuatro horas Me puse a hacer un par de cositas en la casa Pasaron tres cuatro horas Y me dicen Y me dicen Oye toca Xbox ¿Cómo? ¿Qué toca Xbox? Bueno ya sabía yo Ya sabía y pues me valió pene Y seguí jugando al Seller Blade Pero yo ya sabía que seguía Una conferencia de Xbox Y si Jugó a la conferencia de Xbox Y la vimos entera en vivo ¿Qué es lo que pasó? Pues Pues la vimos una hora y media Y dije Me voy a dormir Me voy a dormir ahorita Voy a aprovechar ya Me voy a dormir tranquilamente Ahorita leo el libro Del antiguo tomo Que debe ser El primer demonio Viene siendo un alma de fuego O alguna tontería De ese siglo Ya te la sabes La misma historia de siempre Pero Bueno dije Está bien Voy a dormirme tranquilamente Después de la conferencia de Xbox Y me dijeron Oye Te ocupamos que vengas Y yo ¿Qué? ¿Cómo que quieres que vaya ahorita? Y sí, sí Tuve que ir chicos Tuve que ir No me quedé otra A ver Espérenme Quiero leer el libro de una vez Antes de continuar con mi Porquería historia Es que estoy reventado chicos A ver como Sí, el primer espíritu es un demonio Born on fire Of fire Bueno básicamente El primer demonio es un El primer alma es un espíritu Nacido de la Del fuego Dijo On fire O In fire Creo que es in fire ¿No? O Of fire Perdón Nacido De Fuego Tarra Yo no sé por qué le cambió Le cambió como se llaman los textos O el contenido Bueno exactamente las palabras que contenían los libros Porque siguen siendo los mismos demonios O sea no necesitaban modificar las palabras Puede ser un problema de caracteres Yo creo que por objetos O por almas Que no estoy seguro por qué Se me hace raro también ver gargoyle Con una estética de color Bueno son almas de tipo De tipo equipo Son de A ver si esto se ve Son un coñazo A ver no tengo algo que haga pedazos Con fuego Feather Bueno Feather 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 Si son Feather Estoy mal Estoy mal Igual que la otra vez En el directo también Era Feather Es que hay un juego que se llama Feather No sé qué fregados Y yo me quedé pensando Era Feather O era los Me quedé súper Pero pensando fuertemente Qué está pasando A ver Este puede ser Magical Fire Dice aquí No me acordaba de este ataque Bueno sí Ahora sí me acuerdo Pues mira No le quita tanto Magical Fire De mi cabeza Nada más Lo voy a llevar Porque se ve bonito Y se ve estético Pero nada más Pero bueno El día de ayer Como les digo Pues dije Pues me voy a dormir Bien tranquilito Y me voy a ir al trabajo Tranquilamente Voy a ir bien Y todo eso Y no Me dijeron Tienes que ir ahorita Porque Ah es que yo iba a trabajar En la tarde Del día de ayer O sea yo iba a trabajar En la tarde O sea yo ahorita Estuviera trabajando Yo ahorita estuviera trabajando Sí por así decirlo Si me hubiera ido A un poquito más tarde Pero no pasó así Me dijeron Te preocupamos que vengas Un poco más temprano Porque alguien sale de vacaciones Y bla 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 El punto es que Pues ya fui Y todo perfecto ¿Cuál es el problema? Que salgo Y completamente Ennublado Así como que Estoy destruido Llego a mi casa Como Y me duermo Y me levanto ahorita A las tres y tanto Tres y media Pero me sentía Tan hecho pedazos Me sentía Como que ¿Cómo lo describo? Me sentía como Molido Pero no estaba molido Lo que pasa es que Me siento Comprimido No comprimido Es que no es la palabra O sea como si los músculos Hubieran súper Súper Como Es que no encuentro La palabra ahorita Es que estoy espeso Me acabo de levantar Disculpenme Si no hablo De manera concreta Ni Agarta ¿Qué es esto? Agarta ¿Qué jodido Este objeto es? ¿Será un Boomerang? Dice Agarta It once Belonged To the alchemist Who Call Utilize 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 Eh Dracula No me sale la palabra Ahorita Es que soy idiot Estoy súper Estoy vendido Chicos Ahorita estoy No debí haber grabado Ahorita Pero quiero tener Episodes para la tarde Chicos Una disculpa Eh bueno Dice que una vez Perteneció a un alquimista Quien pudo usar El poder de De Drácula En pocas palabras Pero es que no encuentro La palabra Como usarla De manera concreta Bueno si está correcto En español Pero quiero Buscar en inglés Pero no la encuentro Ah ya Ah quien es Quien es mi pana Agarta Se me olvida Order of the Glisha Mi pana Albus Maldita sea Perdóname Perdóname Albus Que se me va Pero es que estoy Estoy espeso chicos Ahorita la verdad Ahorita es más Ojalá no encontremos A nadie que me hable De algo Porque si no capaz Que no lo traduzco De manera concreta Y me equivoco Es que estoy hecho pedazos Todavía Me estiré Me estiré Y me sentí mejor Pero físicamente Me siento mejor Pero mentalmente No estoy al 100% Ahorita Estoy destruido Todavía Porque Pues subo a la conferencia De X-Rox Luego los días anteriores Estuve trabajando Hice el directo De 8 horas Luego el directo De 6 box Luego me obligaron A ir a trabajar Una hora Sin dormir Llevaba sin dormir Como casi 30 y tantas horas Es que me pegó Una putilla Es que ayer Estaba reventado La verdad Ahorita me siento Un poquito mejor Pero físicamente No mentalmente Mentalmente me siento Como que Todavía un poquito Blurry Que le llaman Medio así como Ayuda Me siento Me siento raro Pues así me siento ahorita Estoy muy cansado todavía Pero O grabo ahorita O no grabo mañana Porque no voy a alcanzar A grabar por el tiempo Y quiero tener Los dos episodios Ya preparados Para mañana y el martes Como siempre El martes Tal vez no haya Vido de este Sino que Ah Voy avisando Posiblemente mejor Pongo una encuesta En la pestaña de comunidad Para que vayan votando Por el juego De Randomizer De esta semana Cada semana Me voy pasando Un randomizer Un randomizer De cualquier consola Gameboy Adman DS O el que encuentre Tal vez Playstation Si encontramos Algún randomizer Bueno que también Puede ser Casual En ese Pero me han metido Ahí en ese En ese Stat Voy a tratar De pasarme cada semana Un randomizer Con ustedes en vivo Charlando Y si no Acacemos a pasarlos Esa misma semana Pues lo pasamos En la otra Y se van acumulando Igual voy poniendo Encuestos Pero como les repito En ese Video Bueno en ese En esa publicación De la pestaña de comunidad Voy a poner Eh Voten Voy a poner las consolas Ustedes votan Y abajo me tienen que poner En un comentario Que juego es De esa consola Que me estas pidiendo Porque Yo como voy a saber Que juego es Si no me Si me estas diciendo Consola Pero no que juego Y Por ejemplo Si votan mas Por Gameboy Advance Y Abajo en los comentarios Se repite mas Harbor of Dissonance Eh Varios personas No solamente una persona Eh Dice Harbor of Dissonance Harbor of Dissonance Harbor of Dissonance Todas las personas Pues voy a tirar Por ese juego Si es por No se Circle of the moon Pues voy por Circle of the moon Que también Que espada eh Vine Vine hasta acá Por basura eh Y no tengo No tengo el Me podría salir Rápidamente Usando el Usando como se llama El murciélago Pero no lo traigo Bueno creo que se bloquea El juego aquí Porque creo que no hay Nada del otro lado Estoy dudoso Estoy dudoso ahorita Estoy bastante dudoso Todavía Estoy reventado Estoy agarrando Estoy agarrando Una señal Como le llaman Estoy agarrando Mucha señal ahorita Pero bueno Ya con los días Me iré reponiendo Es que Ya salí Por así decirlo De 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 que me van a tener Como Bueno me van a tener Como zorro Un par de días mas Pero pues No en un horario Que me pueda fastidiar Sino en un horario Mas o menos ya Manejable para mi Desde el punto de vista Manejable Eh Y eso me viene de maravilla Porque pues ya puedo hacer Directos tranquilo Puedo terminarme Los juegos que me faltan Quiero pasarme juegos Eh Eh Quiero pasarme El Den Ring Cuando salga El DLC Quiero jugar al Ah El Valiant Heart Posiblemente lo pasemos En un solo directo Nos vamos a pasar Posiblemente el X-Play En un solo directo Que también nos falta Me voy a pasar el Me voy a pasar el Toco Luna Night Lo que me falta Que básicamente es el La Second Quest Que le llaman Y quiero pasarme Juegos este mes Te puedo empezar también El Tales of Arise Que Que pereza Ese juego En serio A mi no tantos juegos buenos Eligen los juegos malos ¿Por qué chavos? ¿Por qué eligen los juegos malos? O sea Todavía viene Mafuyu Viene Viene Redfuyu O como le quieras decir Eh Obelisco del canal Viene y te Te aporta un videojuego Que puedes elegir Para jugarlo aquí en el canal Y lo primero que haces Es decir Tales of Arise Porque eso no es un juego divertido No La historia es la misma De siempre O sea Sé que tiene sus Distintos personajes Yo jugaba Yo también he jugado Los Tales Que la verdad A mi me parecen inferiores En muchas cuestiones A otros juegos Porque siempre es la misma Fórmula Pero una manera Que ni siquiera Tratan de innovar Hasta cierto punto Innovaron un poquito Con el Arise Eso si innovaron Un par de cositas Pero a mi me siguen Siendo juegos Bastante sencilletes Bastante E La I a veces Está bastante idiota Que la puedes abusar De ella Luego hay un montón De glitches Que se pueden encontrar Que lo dicen Peor No es imposible Encontrar glitches Yo encuentro glitches Donde sea Ya saben Que aquí Estos juegos Se huegan solos Que quieren que hagan Yo juego Como voy jugando Voy ya practicando Y aprendiendo cosas nuevas Mientras voy jugando Y siempre De alguna manera Encontramos un glitch X o Y De cualquier juego Siempre hay un glitch Desbloqueado en alguna parte Ya saben que Yo siempre encuentro Un glitch por X o Y Puede ser porque Estaba mal colocado en objeto Porque estaba haciendo así Y normalmente Nunca busco glitches Pero a veces Me aparecen porque Si porque Estoy prueba y prueba Y prueba Hasta que pasan ciertas cosas Y si Se desbloquean cosas Ya ha pasado En directos ha pasado Lo han visto ustedes Con sus propios ojos Haciendo No El peor Si no glitcha algo Pues no funciona el juego Voy a darle fuego A esta desgraciada Porque estoy usando el Ya no voy a ser Valky de momento Si no esté Ay que rico Es quitarle 128 No 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 Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Dios mío Bendito Papá Muerto No No muerto No muerto Voy a usar esto Y me voy a subir La defensa Al máximo Lo que más tenga defensa Por favor Para que me quite En vez de 74 Me quite Bueno 27 Ahí está Ya solventamos un poco Mato Los daños Es que estoy todavía Un poquito Medio destruido Y todavía tengo que grabar El siguiente episodio Así que El siguiente episodio O sea El que vean El día jueves Lo más probable Voy a estar un poco igual Así que una disculpa Chicos En serio No lo hago aposta Pero es que Es lo que hay O sea O juego de esta manera O no hago videos O no subo videos Y todo eso Y también quería Estas vacaciones Como que intentar hacer algo Un poquito No distinto Pero Eh Tratar de hacer un par de reviews De juegos Como voy pasando En este caso Pues la primera review Voy a hacer Va a ser de Starplay Lo más probable Voy avisando Pero no estoy seguro De salir Que luego Digo algo Y nunca lo hago Por falta de tiempo Pero pues En este caso Quiero hacerlo con Starplay Que es el primer juego Como review Que quiero hacer Porque me pasé el juego Bastante bien Fueron 60 horas Como 30, 40 horas O algo así Pero yo hice un montón De secundarias Y me hice fácilmente Como unas 40 O algo así Me lo quiero rushear Me lo voy a rushear Yo creo Y le voy a sacar Los trofeos Que me faltan Bueno tengo que sacar Un trofeo Pasándomelo Sin hacer las secundarias De Lili Bueno Tengo que Digamos que Ayudar a Lili Con ciertas funciones Me lo voy a pasar Yo creo que Sin hacerme esas Esas funciones Con este personaje Y ya después Pues lo queremos Queremos desbloquear Los otros trofeos Tranquilamente Yo voy jugando A mi puto rollo Que será en mis tiempos libres Que lo dudo bastante Es que digo En mis tiempos libres La verdad Dudo que tengan tiempo libre Para jugarme esos juegos Solamente puedo hacerlos en directo Por como está estructurado El canal Pero Como tengo juegos Pendientes Desde archivo De archivo que el canal Y obeliscos del canal Pues me los tengo que pasar Chicos O sea Yo tengo que cumplir Con 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 lo acordado Con los miembros del canal Obelisco Pues básicamente Aportan voluntariamente Y siguen aportando Y ya me dijeron en peor Igual voy a donar otra vez Porque Hoy quiero Quiero meterte los huevos Y pues yo también voy a aprovechar Para pasarme Ah otra Ya puse yo mis límites En el trabajo también Esa es la otra Como que tuve un problema Es que ayer tuve un problema Ayer tuve un problema De Con el horario Porque pues Me tocó los cojones Porque yo he tenido Un horario preestablecido No sabía todavía Ya acomodé todo otra vez Al parecer todo va a ir bien Si llega a pasar algo Súper random Es porque de plano Alguien me pidió de favor Porque a veces Pues de favores A veces si te puedes ayudar De que alguien te diga Oye Ocupo esto Me puedes hacer el favor Te pago un día o dos Te pago tal Te pago triple Y yo pues venga A veces dependiendo Dependiendo de que Tampana sea la persona Que te lo pida Y que tan Amistoso es Esta persona Que tan amistosa Esa persona Y que pues Te pueda aportar realmente algo No que simplemente te diga Oye Ocupo esto Y que luego no te cumpla Pues no Ya tengo varios De ahí el trabajo Que pues básicamente Hacen panas Hacen paredes Ayuda Uh Thunderbat Va a ser más interesante Esta arma Que los otros objetos Es una basura Te das cuenta Es una caca Ven acá Ven acá Ven acá Ahora sí Lápiz lápiz Es la peor decisión Que puedo haber tomado Debe tener todavía La bagra Misceline todavía Voy con la misceline Yo creo Me siento más cómodo Con la misceline Que con la ascalon Porque es muy pequeña Es como tenerla Muy gruesa Pero muy pequeña Está bonita Y todo Pero al momento De amor No llego a luz Mientras Peor no llego De amor No llego a luz Pero Ay Ay pero que golos Bueno Que paso Ah bueno Estaba hablando hace rato De las conferencias De Xbox No sé si lo hablé Hace ratito O lo estaba hablando Con un fan hace rato Pero creo que lo dije ahorita Lo dije hace ratito Pero estaba hablando De que pues Xbox iba a sacar los juegos También en Playstation ¿De qué elemento es este? Sword that devastate flows Who don't exceed Exceed Exile en magia Creo que ese es Exceed Como creo Quiso poseer Exceed Bueno no Exceed In magic O sea Que no exceden En magia Que no tienen magia Que no poseen magia Será Ese enemigo no posee magia Así que sería interesante ¿Te imaginas que A ver Vamos a intentarlo Va a ser complicado Hacer eso Pero Quiero intentar Pegarle al skyfish Pero con esta espada Ese no creo Porque creo que Aquí no funcionaba Creo que tienes que Detener de sí o sí El tiempo Para poder pegarle Ese enemigo Si no mal recuerdo Capaz que estoy mal Yo es que estoy Intentando hacer cosas Que no No van acorde A lo que realmente pasa No se puede pegar Es que paga el tiempo Para ver el skyfish Es que también Estoy viendo cositas Yo Ese sí Se dé el informe Ay que rico Me dio suerte Me dio trito Más daño Venga Más daño Me gusta el daño Un par de puntitos Me siento más cómodo Con esa espada De momento Ay gracias Wow chicken Lo que vamos a papear hoy Pero muérete Tridente Me están dando objetos Me están dando buenos objetos Así que estoy contento Pero bueno Como les digo Mucha gente Estuvo peleando En twitter También Estuve viendo en el trabajo Twitter un poco Cuando pasó lo de La conferencia de xbox Gente defendiendo xbox Que Gente defendiendo xbox Que pues Van a sacar una consola De Bueno no Una consola de 2 terabytes Sino que Bueno si la van a sacar Pero Estaban diciendo que Bueno Salió la chica esta La ceo La ceo de xbox Diciendo que Quieren preservar Los videojuegos Y luego Preservar los videojuegos Sacas una consola De 2 terabytes No olvides que Hay unos juegos Que ya no se pueden descargar ¿Cuál es un juego Que no se puede descargar Ahorita cuál sería? Estoy pensando En el signo está O en cualquier plataforma Podría ser Es que estoy pensando Respecto de lines Creo que ese No se ha disponible Calma Aquí está Stonehand Summonar All All To aid you In battle Invoca un aliado Un viejo Un viejo Está bonito Chicos Mano de piedra Invoca un viejo aliado Para que te ayude En batalla Es Shafri Que hace un licantro Por aquí Que hace este Mugroso perro Acá Es el stone golem Ay Dios Si quitan El oso De este No ha quitado mucho Pero Me lo veo Es que Está muy Es muy gracioso Es que es gracioso Eso es lo que sale De tu trasero Cuando llevas Dos días Sin ir al baño No le quito nada Que la legión sea fácil No la legión no va a ser fácil Porque no tengo nada de elemento luz Va a ser un combate Medio larguete El que siempre es fácil Valore Y ya muere este Wex Ya Hace mucho daño A la comunidad Estando aquí Molestando A ver No está la Ascalon No va a tener que poner la Ascalon Es que está quitando Pues ¿Qué? Pero que pa Chicos Está bugueado A ver A ver A ver A ver A ver Es un Es un flame demon ¿Verdad? Tiene 6666 Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me va a matar Seis A ver Vamos a jugar Siete Ahí le Ahí le acabo de quitar 666 Chicos Está bugueado Hablando de bugs Hablando de glitches Errores de programación Este enemigo Tiene vida infinita Es indestructible Chicos ¿Qué te pasa? Esto es una Esto es una puta troleada Para que no miento Cuando digo En peor Bueno Me gusta que quede grabado Todo esto siempre Por lo mismo En peor Pero ¿Cómo pasó eso? Yo que sé Siempre pasa Siempre pasa algún glitch O un error Del juego No sé Yo paso de él Completamente Porque me va a matar Es que no quiero salir 4 o 5 horas Le voy a poner este episodio Posiblemente El Demon El Flame Demon Invencible O algo así O el El Inmortal O algo Quita un montón Bueno lo quita mucho Pero Dios mío bendito No se muere Está mal hecho Yo creo que es un error De programación No pasa nada Pero pues pasa Este tipo de cosas Pero bueno chicos Dejando el piso Por aquí Si te gustó Si te gustó el video Apoyarme con un rico Y suculento Like Suscríbete A mi canal Si te ha inscrito Dale click A la campana Para que te lleguen Notificaciones Cuando no hago directo Sígueme en redes Están en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos Y nada más Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en este video Muchas gracias a los miembros del canal Que son los que van a ver Justamente ahora Que también no han actualizado Los miembros del canal Lo siento chicos Pero ando Haciendo lo que puedo Nos vemos Ya voy tío Espéreme Gracias a los miembros del canal